Buenas, hoy os traigo una reseña de una novela de Elisabeth Benavent, la última que ha hecho, Snob. La verdad me lo he pasado muy bien leyéndola, me ha gustado mucho, me he reído, las actitudes de los personajes principales eran muy graciosas. Y la verdad es que me apetecía muchísimo hablaros de ella porque normalmente Elisabeth Benavent, el personaje principal, es una mujer y en este caso el protagonista es un hombre, es Alejo. Entonces también tenía muchísima curiosidad sobre de qué iba y la verdad es que no me ha decepcionado nada. ¿Y de qué va esta novela? Pues esta novela va de Alejo, como os digo, el personaje principal. Yo creo que aparte de ser una novela de corte romántico, además un romance bastante inusual, yo creo que también es un poco una historia de autodescubrimiento, sobre todo el protagonista, de saber más que en el fondo qué quiere, qué quiere para él, qué quiere ser y lo que entiende él del amor. Entonces, ¿cómo empieza esta historia? Pues Alejo es el perfil de lo que podríamos denominar pijo, pijo de familia bien, de una familia, no sé si adinerada, pero bien asentada, un padre abogado con un despacho, tiene una madre que es profesora, profesora de historia en la universidad, dos hermanos gemelos que están estudiando en la universidad y él ha estudiado finanzas, es un chico creo que de unos 30-32 años, trabaja en un despacho con muy buen sueldo, no recuerdo si el trabajo lo había conseguido gracias a su padre, a los contactos, el hecho es que es un hombre que tiene la vida muy cuadriculada y ¿qué quiere decir esto? Pues que él tiene toda la vida montada como cree que tiene que ser y eso es que tiene un buen trabajo, con un buen sueldo, vive en una buena casa, tiene una novia acorde a lo que él cree que tiene que ser una novia, él piensa que a tal momento se va a casar con ella, que va a tener hijos y va a estar repitiendo, por así decirlo, el modelo de su padre. Mientras estaba ahí, yo creo que él no tenía ningún problema al respecto, él no dudaba sobre él, el hecho es que también es una persona bastante orgullosa y se piensa que es una persona imprescindible, que hace muy bien las cosas y tanto se piensa que es así que en el despacho cuando se supone que lo deberían haber subido a un puesto superior, suben a otra persona, él lo ve injusto y va al jefe y le dice que le parece injusto eso y que deberían reconsiderar lo que han decidido o si no él se va. ¿Y qué ocurre? Pues que se va del trabajo, por orgullo, por pensar que es imprescindible, la realidad es que en un trabajo yo creo que nadie es imprescindible y se da el primer golpe de realidad. El segundo golpe de realidad es que el padre le dice de todo y tanto es así que le quita el coche, porque claro, mientras tanto le quita el coche, le quita muchas cosas para que él pueda vivir el ritmo de vida que llevaba y le dije que a partir de ahí que está solo y que se busque la vida. Y que en ese momento si quiere vivir en algún sitio no vivía con la novia, perdón, vivía con sus padres en la casa, la novia la tenía, pues eso, una novia de estas, fija, que piensa que va a hacerlo todo con ella, que va a vivir su vida con ella, va a casarse, etcétera. El hecho es que después justo deja el trabajo, discute también con la novia, la novia lo deja porque ella estaba harta, la novia quería, estaba pensando en coger un trabajo fuera de España, él le había dicho que no, cosa que eso no se tiene que hacer aquí, las cosas se tienen que hablar y en definitiva ella lo deja y además que ve las cosas perfectas para él. El hecho es que se nota también que él estaba con esa novia, no sé muy bien, imagino que la querría y tal, pero que no era una cosa, tampoco le afecta excesivamente eso. Y por otro lado el padre le dice que a partir de ese momento va a vivir con sus hermanos en un piso que tienen, que ellos están viviendo de estudiante, que es un piso que tenían de su abuela y que a partir de ahora no tiene coche y que tiene que viajar con transporte público, imaginaros el típico pijo que no está acostumbrado a esas cosas, pues claro, tiene que acostumbrarse de repente a vivir con sus hermanos, a una convivencia con unos chicos jóvenes que imaginaos cómo deben tener la casa, el hecho de coger el transporte público que él nunca había cogido y empieza a buscar trabajo en diferentes sitios. Empieza a echar currículo y al final uno de los currículos que echa es para ser asistente del CEO de una empresa, de una empresa que ha creado una aplicación de móvil para conseguir pareja. Y al final lo cogen en ese trabajo. Claro, él hasta ese punto pensaba que un asistente de un CEO pues iba a ser la persona, la mano derecha de ese CEO y lo primero que hace es, el sitio donde le han dicho que es el trabajo es en un polígono industrial que cuando él llega al polígono industrial, él llega con todo su traje de chaqueta porque él está acostumbrado a ir con un traje de chaqueta, con camisa, bien afeitado, bien repeinado, o sea, el corte clásico, habrá quien diga pijo, etc. Y cuando llega allí lo primero que llega es el polígono, llegando como puede con el transporte público y parece ser que llama a un sitio, nadie le abre, él pensaba que había quedado a las 9, le habían dicho a las 9 y media o a las 10 y él había llegado media hora antes, el hecho es que alguien le abre y cuando le abre le dice que estaba por la parte trasera, que debería haber ido por otra entrada y entra dentro y entra a un despacho de estos súper modernos, súper, o sea, con todo acristalado, tienen cocina, o sea, pues la típica empresa joven, moderna, que están muy preocupados por el trabajador y le dice que va a ser asistente, la persona que le atiende, pero que va a ser asistente de la CEO, no el CEO, porque él daba por hecho que el jefe era un hombre y es una mujer y que lo de asistente va a ser que va a tener que estar detrás de ella, ya no solo a parte de cogiendo las llamadas, sus reuniones, citas y demás, pues que va a tener que preocuparse de muchas más cosas de ella, ¿qué puede ser? Pues que coma, que beba, porque es una mujer que trabaja y cuando se enfrasca en el trabajo está tan preocupada que se olvida de sus necesidades básicas, y sí, así es, y ella es Marieta. Marieta, que es una mujer, pues no sé si prácticamente de la misma edad que él, que cuando él la ve se queda de piedra. Lo gracioso del libro es que él va hablando, describe cómo se viste la gente allí, cómo se viste él, él habla mucho de moda, del tipo de corte, los cuellos, tal, no sé qué, claro, cuando llega allí, él es como un palo todo estirado, con traje, chaqueta, y llevan en vaqueros, con vestidos, vestidos muy a su aire, con piercing, el pelo de colores, como ellos quieren. Y claro, él tiene un modo de ver las cosas y un modo de ver el trabajo un poco estricto. Y cuando ve llegar a Marieta, pues Marieta es una mujer muy guapa, de pelo pelirrojo, que va vestida, pues aparentemente su primera impresión es que es un caos, ella misma vistiendo, combinando y tal, pero que no sabe muy bien por qué en ella queda bien, que a lo mejor combina colores que no debería combinar, unos zapatos con bolso, bueno, con una falda y tal. Entonces es muy gracioso ese tipo de pensamientos viniendo de él, porque todo el rato es visto desde el punto de vista de él. Y eso es el principio de Snoop, cómo él tiene que darse un golpe con la realidad y darse un golpe con la realidad que su jefa es esta mujer, una mujer muy inusual, muy original, muy libre, muy diferente a lo que él entiende que debería ser una mujer, debería ser un aseo. Y claro, al principio chocan, porque claro, él estar como asistente por debajo de ella no lo tiene nada claro, no se aclara con las aplicaciones y poco a poco se van conociendo. Y ella le dice que la relación de ellos va a terminar funcionando seguro, ella es una mujer muy positiva, muy graciosa, tú la vas a ir yendo y sobre todo chocan desde el principio por muchísimas cosas. Y otra de las cosas por las que chocan es la manera que tienen de ver el amor. Él piensa en un amor lo que mucha gente considera tradicional, él es un romántico, le gusta tener detalles y tal, y ella es más libre, ella lo del concepto de amor, incluso fijaros que ella ha sido la precursora de la aplicación en la que trabajan todos, que es una aplicación para conseguir pareja, para conseguir el amor, pero ella misma se nota que no cree en el amor, después de haber visto las vivencias de su madre, pues ella, lo de esas relaciones que ella considera tradicionales, no le acaban de gustar. El hecho es que chocan también ahí. Entonces, ¿vosotros creéis que unas personas así pudieran estar juntos? Pues eso es lo que se va desenrayando de toda la novela, se va viendo cómo tienen una tira ya floja, cómo parece ser que ella está pensando que él está imponiendo todo el rato sus gustos, pero la realidad es que ella también impone. Entonces, son una pareja que chocan muchísimo. Pero mientras ocurre todo eso, también el autodescubrimiento de él, de ser menos estricto con el trabajo, el hecho de amistad, empieza a conocer gente de ese trabajo. Los mejores amigos, que son los socios de Marietta, son Ángela y Fran. Él empieza a conocer a Fran porque él es, como él dice, que él es muy maquiavélico, es muy maquiavelo y enseguida se da cuenta que Fran está enamorado de su amiga de toda la vida, Ángela. Y empieza un poco como picándolo un poco a Fran, pero termina haciéndose amigo de él y viendo ver cómo lo puede ayudar también con ese desamor que tiene. Y mientras lo está ayudando, empieza a ver otro concepto de amistad diferente a la amistad que él creía que había tenido con los amigos suyos de toda la vida. El trabajo, cómo ven las cosas otras muchas personas, cómo se ve el hecho de, a lo mejor, no ser necesario tantas cosas que él pensaba. Entonces, me ha gustado. Yo me encariño mucho con Alejo, me encanta cómo es. La verdad es que es muy gracioso. Las cosas que se están diciendo ellos dos o los pensamientos que él tiene sobre ella, porque es que, claro, él cuando la ve a veces dice, es que parece una ninfa, la ves toda ahí etérea con el pelo rojo y es que menuda bruja que es. Entonces tiene unos cambios que es muy gracioso. No os quiero contar más porque yo creo que si os gusta Elisabeth Meneón y sobre todo si os gusta una historia romance totalmente inusual, diferente desde la perspectiva de él, de un él, de un pijo pero muy gracioso, yo creo que esta novela os gustará. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y si ya conocíais Snow, me gustaría saber vuestras opiniones sobre esta novela y qué os ha parecido. Y hasta luego.